El gobernador de Jalisco, Enrique Alfaro, arrancó su gira por el interior del estado para conocer las necesidades de los ciudadanos, asegurando que cumplirá con cada una de las promesas que realizó en campaña. A través de redes sociales, Enrique Alfaro mencionó que su visita del día de ayer a los municipios de Agualulco y Ameca fue satisfactoria, gracias a que pudo comenzar con las obras planeadas. Para estas entidades, asegurando que el presupuesto no fue problema para realizarlo, luego de la disminución monetaria que realizó el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, a las partidas estatales. En palabras del gobernador, las obras que arrancamos fueron una prueba de fuego por todo lo que nos quitaron del presupuesto federal, pero había de dos sopas, o lo agarrábamos de pretexto o nos ajustábamos para cumplirles a los jalisayenses. Esperada visita en Agualulco, el gobernador aseguró que implementará 4,5 millones de pesos para renovar el centro de salud municipal, incluso, afirmó que el famoso bochito, con el que transportaban a los enfermos de ocho comunidades diferentes podría ser vendido o subastado, pero que existirá un medio de transporte eficaz para brindar un servicio digno y seguro. Además, serán utilizados 2,5 millones de pesos para terminar de construir el centro de atención para adultos mayores, luego de que las administraciones anteriores no concluían la obra. En el centro de salud de 121 municipios del estado puedan tener módulos de maquinaria, con lo que se reactivará la producción del campo, por lo que fueron utilizados 2,500 millones de pesos para entregar las mejoras tecnológicas en las localidades. Incluso, los módulos que serán instalados incluyen servicios, mantenimiento, seguro, GPS y capacitación para los operadores de la maquinaria. Solo les pido que como productores, nos echen la mano con algo, pic.twitter.com barra atacoime, enriquealfaro, arroba enriquealfaror, januari 3, 2019 con información de facebook y twitter arroba enriquealfaror y la neta noticias. Fotografía ilustrativa tomada de facebook arroba enriquealfaror, anímate a comentar, queremos saber tu opinión, comentarios powered by facebook comments. Fotografía ilustrativa tomada de facebook arroba enriquealfaror, anímate a comentar, 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 comentar.